Escucha mi gente, hablemos bien claro, ganémosle al COVID. Escucha mi gente, vacúnate ya, con la mascarilla te protegerás. Con manos bien limpias, el virus se va, mantén tu distancia, te protegerás. Escucha mi gente, ganémosle al COVID, vacúnate ya. Este virus ya causó mucho dolor, podemos enfrentarlo juntos. Prevenir y cuidarse es lo mejor, la vacuna te protege, es tu derecho. Ganémosle al COVID, vacúnate, cuídate, la vacuna protege, es tu derecho.